¿Qué es la educación inclusiva para sordos? Y la educación inclusiva ha encapsulado a la educación bilingüe y cultural para sordos. Es un debate político y en efecto un debate moral que viene particularmente hace 23, 25 años cuando empezaron a cerrarse los colegios para personas sordas en el país porque hubo una muy mala tolerancia y en efecto una muy mala incardinación, es decir, encaminar el concepto de inclusión educativa. Esto para nada es el modelo de Suecia, como algunos propugnan. Creo que en la práctica constitucional somos más incluyentes que inclusivos. Es decir, creo que en la práctica política y en la práctica de la educación propiamente inclusiva somos más incluyentes que inclusivos. Es decir, arropamos todo dentro de una misma sombrilla, como muy bien lo explicaba la directora del INSOR. Algunos tienen la noción de que la educación inclusiva tiene que reconocer las particularidades, pero esa toma de conciencia no está. ¡Suscríbete al canal!